Bueno, ante todo Sol, teníamos que saludar, ¿no es cierto? Hoy es el Día de los Bomberos, así que un saludo de parte de todos nosotros y también desde el municipio de Capitán Bermúdez saluda a todos los bomberos, ¿no? Y hoy si pasan por allí, por la asociación que está allí en la avenida Gervasso, van a encontrar que va a estar a media asta. Media asta, la bandera nuestra de Capitán Bermúdez, bueno, por todos los fallecidos que estamos teniendo Sol de bomberos en este caso. Tal cual. Bueno, minutos, no sé si vos escuchaste, vamos a tenerlo también a Pedro Ullanet, que también es una de las personas que siempre recurrimos, digamos, a la hora de entrevistarlo por diferentes, digamos, incendios, rifas que ellos hacen, pero hoy también un poco para homenajearlo en su día y más que nada que Pedro Ullanet hace muchísimos años que está a cargo del Cuerpo de Bomberos de Capitán Bermúdez. Exacto, exacto. Así que bien, entonces. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos entonces con los pequeños temas, todos los temas que tenemos todos los miércoles de la ciudad de Capitán Bermúdez? Dale, Norma, contanos un poco cómo va el tema de asfalto en las diferentes calles de la ciudad. Exacto. Bueno, tenemos el asfalto en Barrio Celulosa, tenemos allí un pequeño video donde se está trabajando en Calle Quintana, entre Sarmiento y San Martín. Después también, bueno, se está haciendo todo trabajo de qué ha pasado en la Costanera, sabemos que se ha asfaltado en la Avenida Belgrano, donde sabemos que se está trabajando por diferentes zonas, Avenida Entre Ríos también, realmente, bueno, muchas mejoras se siguen sumando en este caso. Y el videíto que tenemos de hoy, repetimos, es de Barrio Celulosa, donde están haciendo un lindo asfalto en Calle Quintana, que ojalá que el tiempo, bueno, dicen que se descompone, no solo. Así que esperemos que, bueno, les dé estos días para seguir trabajando. Exacto. Y sumando también más cuadras a la ciudad con este trabajo que venimos viendo del asfaltado en toda la ciudad. Exacto, exacto. Norma, con respecto a la biblioteca, para todos aquellos que son habitués, que suelen ir, ¿cuáles son las novedades con respecto a la biblioteca municipal, ahí, ubicada en pleno corazón de Barrio Centro, en la Plaza 9 de Julio? Exacto. Bueno, tenemos siempre, se dictan charlas, el conductor lo tenemos a Néstor Consoli, y en estos días, bueno, el invitado de lujo ha sido Marcelo Dacampo, el conductor, decimos, que siempre acompaña es Néstor Consoli, que lo pasaron hace unos días, siempre a las 14 horas. Pero, bueno, no hay problema, nunca se lo pueden perder, todos estos entrevistados los van a encontrar en la página municipal de Capitán Bermúdez, arroba Capitán Bermúdez, y si no, por Instagram, arroba Muni Bermúdez, ¿sí? Ahí estamos viendo, sí, de Marcelo Dacampo, hoy a las 14 horas, exacto. Bueno, y para aquellos, lo que vos decías, los que llegan un poquitito más tarde, todo esto queda plasmado en la página del municipio. Viene el frío, Norma, y nosotros hacemos siempre mucho hincapié, énfasis al tema de las garrafas sociales, porque, claro, la gente estamos en pandemia, una situación económica bastante delicada, y la gente va cuidando los pesitos y aprovechan cada vez que llegan estas garrafas sociales. ¿Qué día va a llegar? ¿Qué horario? ¿Y dónde pueden, o cómo pueden adquirirlas? Bien, bueno, también siempre decimos que las garrafas, algunos podían antes buscarla al SIC, pero ahora solamente tenés que hacer el pedido también de lunes a jueves. El pedido se realiza de lunes a jueves, en el horario de 8 a 12 y 30 horas, se le toma el pedido, y el viernes los entregan a domicilio. Recuerden agendar el teléfono del SIC para hacer el pedido, el 4, 78, 21, 29, y ahí tenemos en pantalla, recordar que la garrafa de 10 kilos, 550 pesos, y la de 15 kilos, 830 pesos, así que, bueno, también a cuidar el tema, ¿no es cierto?, de energía, para que, bueno, sabemos que todo, cuando llegan las boletas, está todo, es todo muy, muy costoso. Exacto, Norma. Y nos metemos ahora un poco en la parte ejecutiva de la ciudad, con el intendente Daniel Sinali, bueno, y el senador departamental, Armando Traferri. Exacto. Bueno, ya sabemos que hace unos días el senador Traferri estuvo visitando la ciudad de Capitán Bermúdez, en conjunto con el intendente Daniel Sinali, donde estuvo entregando una serie de aportes a distintas instituciones de la ciudad, al centro de jubilados de Villa del Prado, de jubilados de papeleros, pensionados de Capitán Bermúdez, centros jubilados de Villa Cassini, parroquia San José Obrero, comedor Cáritas, roperitos solidarios, club esportivo Juan Ortiz, club de leones, al grupo Scau Papa Francisco, las iglesias diferentes, casas de bendición, santuario de fe, pastores unidos, iglesia Jesucristo para todos, generación de impacto, no me olvido ninguno, visión de futuro y la iglesia evangélica metodista. Todos realmente con este aporte tan necesario que ayuda un poco, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que están todos con muchas deudas para pagar todos los gastos de estas instituciones que tanto nos a veces compartíamos tantos momentos y tantas actividades que nos brindaban a todos nuestros vecinos. Ahí, mientras vos vas hablando, Norma, estábamos compartiendo las diferentes imágenes de la visita de Armando Traferri con el Intendente Daniel Sinali. Ahí está. ¿Me escucharon entonces? Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Ahí está entonces. Ahí estamos. Norma, y para cerrar un poco el tema de los temas de Capitán Bermúdez, bueno, lo que decimos siempre, el tema, la consulta en realidad más recurrente que tiene que ver con vacunas. Bueno, vamos con las vacunas. Desde el municipio hoy se acercaban, y no sé si lo van a volver a repetir, pedían que se acercaran la gente que perdían los turnos por estar enfermo o por X motivo perdido en el turno, no pudieron confirmarlo, que se acercasen a la Secretaría de Salud en el horario de 9 a 13 horas. Por las dudas, me gustaría que ustedes agenden este teléfono por si tienen alguna inquietud o tienen que resolver este pedido de turno al 4915-210. Que quede bien claro que es solo para las personas que sacaron el turno por vía online, recuerden que tenían que entrar al Ministerio de Salud de la provincia, sí, pero el teléfono de la Secretaría de Salud es el 4915-210. Y para hablar del tema vacuna, Sol, también me quedaba pendiente, hoy hablamos con la doctora del hospital, Marisa Cotugno, y nos decían que, bueno, durante todos estos días estuvieron vacunando a las personas con comorbilidades 50-60 años, si bien en el día de hoy llegaron hasta 51 años, 51 años atentos, los que tienen comorbilidades, ¿sí? Se empezó también con la segunda dosis de Sinopharm, que es la vacuna china, se empezó en el día de hoy también con la Covigil o AstraZeneca o Oxford, y como decimos, se sigue vacunando a menores de 60 años, hoy se llegó a 51 años con comorbilidades, y para comentarte también que se está modificando en el hospital, se está modificando, se le está agregando más gente para vacunar, no es cierto, más gente, y se está haciendo algunos arreglos al hospital porque sabemos que este vacunatorio se necesita implementarlo un poco más grande porque lamentablemente llegó para quedarse y lo están transformando ya para el año que viene, aunque uno no lo crea, ¿no? Exacto. Bueno, ahí está también, bueno, este teléfono y este horario para todas aquellas gentes que, sí, mucha gente a lo mejor perdió su turno o lo dejó pasar, otros también se les superpuso con la antigripal, viste que nosotros también hacíamos el tema de la campaña, pasar en realidad los flyers de PAMI, y bueno, es algo bastante ya típico a esta altura de que o se superpongan las vacunas, obviamente que siempre hay que darle prioridad a la del COVID-19, ¿no? Sí, sí, seguro, ¿no? Pero siempre cuando vos bajás, vos lo habrás hecho para tu mami o tu papi, que realmente te dicen y vos tenés que poner la fecha del día en que te vacunaron, así que bajo ninguna circunstancia te va a llegar antes de menos de 15 días, que es la que después te tenés que vacunar, que es la de la gripe. Así que, bueno, por lo menos llegaron más vacunas en el día de hoy, así que vamos a ponerle buena onda. Y por último, para ir cerrando, nos llegó en el día de hoy que hay un aporte para los gastronómicos de la ciudad de Capitán Bermúdez, en este caso heladerías o restaurantes o bares o comedores de la ciudad, que tienen que entrar a santafé.gob.ar, programa de asistencia económica de emergencia 2021, donde les van a entregar trámites muy sencillos, les van a entregar 10.000 pesos por cada trabajador que tienen en su comercio, en su restaurante o en su heladería. Así que los interesados, durante tres meses va a ser la entrega por empleado de 10.000 pesos y una manera también de que van a tener que mantener al empleado en el trabajo y no echarlo. Bueno, Norma, muy amable. Nosotros nos seguimos comunicando vía Skype. Creo que va a seguir todo este año esta modalidad así a distancia, ¿no? Esperemos que no. Cuando venga la segunda dosis tendremos que estar allí, intentemos. Por lo menos para vernos y para tenernos un poco más cerca y cortar estas distancias del Skype. Exacto, exacto. Así que un saludo a vos, Sol, y a todos la gente de allí, de la dirección, a Bañera, si está, no sé, a Elia, a Romy, a todos. A los gatos también, un saludo. A los gatos y a las perritas. Y a las perritas, a las perritas. Hoy es el Día Nacional del Perro, así que acá, por lo menos en la Casa de Repórter 2, tenemos tres perras. Ahí está. Las perras de Romy. Un saludo. Un saludo grande, nos vemos. Nos vemos, Norma, gracias. Hasta la semana que viene. No, por favor. Gracias a ustedes.